En una entrevista que le realizaron al alcalde de Guanajuato, Alejandra Navarro, sobre los visitantes que acuden al Museo Regional de las Momias, comentó que lamentaba el hecho de que no cuentan con el dinero suficiente como para dejarle un beneficio económico a la ciudad. Uno de los videos replicados en Facebook, lleva más de 568 mil reproducciones, y ha sido compartido más de 11 mil veces en las primeras 24 horas de su publicación. Lee también, Malverde, santa de los narcos, aparece misteriosamente en juicio contra el Chapo. Luego de que las declaraciones se hicieran virales, el alcalde no tuvo más que salir a dar la cara por tan desatinaros comentarios, por medio de sus redes sociales. El mandatario publicó un video donde si no ofrece textualmente disculpas, destacó que Guanajuato es para todos. De ahora, Ingrid Coronado dice adiós a venga la alegría. Y, ¿se va a Televisa? En Guanajuato capital todos son bienvenidos, dijo en el video que acumula 1.8 millones de reproducciones solamente en Facebook, y ha sido compartido más de 15 mil veces. Pese a todas las declaraciones, las cifras demuestran lo contrario. Opuesto a lo que expresó la alcalde Alejandra Navarro, los turistas que visitan la ciudad de Guanajuato no son pobres, de acuerdo a las cifras del de 2017, cifra que equivale a 16 días de salario mínimo, 88.36 pesos barra día, superando a los 1.290 dólares que desembolsan en el resto del estado. Observatorio turístico del estado de Guanajuato El turista gasta aproximadamente 1 dólar coma 448 por otra parte, contrario a las declaraciones de Alejandra Navarro. Los datos del observatorio turístico indican que 55% del turismo que visita la ciudad, gana aproximadamente entre 15 mil y 56 mil pesos. Gran parte de los visitantes busca conocer los monumentos culturales de la localidad, así como sus museos y templos. No te pierdas, Yalitzi Aparicio, protagonista de Roma, realiza la mejor actuación 2018. Time la coloca a Guanajuato como el sexto estado más visitado a nivel nacional. La capital, Guanajuato, está en el lugar 32 de la lista de los 50 lugares más visitados en el país, con un 42% de ocupación hotelera en todo 2017. Secretaría de Turismo Federal Guanajuato, México, Flomo Sonfrom Artur Mauleo Nombimeo. La derrama económica de Guanajuato, de acuerdo con datos presentados a finales del 2017, fue de 6.715 MDP, un total aproximado de 972 mil personas visitaron la ciudad, y se ocuparon al menos 500 mil habitaciones de hotel.